Compañera maestra, como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2022, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México te invita a participar en la rifa de regalos que se llevará a cabo el próximo martes 8 de marzo. Podrán registrarse todas las compañeras maestras con nombramiento de base y en activo. A continuación, te decimos cómo obtener tu boleto. 1. Ten en cuenta que nuestro sitio web ha cambiado. Ingresa a www.semsen.mx y elige la opción Portal de Servicios, ubicada en la pestaña Trámites y Servicios, o bien ingresa a la siguiente dirección en tu navegador web. Atención, los siguientes pasos son exclusivos para quienes ingresan al sistema por primera vez. Si no es tu caso, pasa al punto número 7. 2. Ingresa de usuario y contraseña. Llena ambos campos con tu clave de servidor público a 9 dígitos. 3. Ingresa los datos que se te solicitan, incluyendo tu nueva contraseña que debe contener 10 caracteres alfanuméricos y que deberás recordar posteriormente. Selecciona Continuar. 4. Reingresa con tu clave de servidor público y tu nueva contraseña de 10 caracteres. 5. Te desplegará una pantalla de actualización de datos. En la parte inferior izquierda, selecciona Actualizar información. Ingresa los datos que te faltan por llenar y selecciona nuevamente Actualizar información. Cuando los datos se hayan actualizado correctamente, haz clic en Aceptar y luego cierra el cuadro de diálogo Mensaje. 6. Selecciona la opción Cerrar sesión, localizada en la esquina superior derecha de la pantalla. Importante. Los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 son exclusivos para maestras que ingresan por primera vez al sistema. Quienes se registraron para la rifa por el Día Internacional de la Mujer 2021, Día del Maestro 2021 y quienes registraron una permuta pueden seguir el proceso a partir del siguiente paso. 7. Inicia sesión nuevamente con tu clave de servidor público a 9 dígitos y la contraseña de 10 caracteres que generaste. 8. Elige la opción RIFA en la parte superior izquierda. 9. En la esquina superior derecha, haz clic en Seleccionar boleto. 10. En RIFA, selecciona Día Internacional de la Mujer 2022. 11. Posteriormente, digita el número de tu elección. El sistema te arrojará los números cercanos que se encuentran disponibles. O bien, oprime el botón Suerte y el sistema te mostrará un grupo de números aleatorios. 12. Elige el número de boleto de tu preferencia y confirma tu elección. 13. El sistema te arrojará un mensaje de confirmación. Haz clic en Boleto y guarda o imprime el archivo PDF con tu boleto para participar en la RIFA con motivo del Día Internacional de la Mujer 2022. 14. El registro estará disponible a partir de las 0 horas del 18 de febrero hasta las 23.59 horas del 28 de febrero del año en curso. ¡Listo! Siguiendo estos sencillos pasos, estarás participando para obtener uno de los premios sorpresa que serán sorteados durante la transmisión en vivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el martes 8 de marzo del 2022. RIFA del Día Internacional de la Mujer 2022 Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 Identidad y Valor Magisterial Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, Secretario General No olvides suscribirte a mi canal Y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic En Twitter, en Instagram y claro, en YouTube En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios Y comparte este video para que llegue a más personas Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino Gracias ¡Gracias!